Hola, hola, bienvenido a un episodio más de Trossel Network Podcast con Orlando Trossel desde Caracas, Venezuela. Bueno, y el día de hoy estaremos hablando sobre las personas que están más al lado de Escalpato Lucas. Más al lado que el coyote del correcamino. Estamos hablando, señores, de la gente que por calamidades de la vida le han robado o han extraviado el título de bachiller. Pero relax, todo en la vida tiene solución. A continuación, explicaremos los recaudos y el viacrucis, perdón, procedimientos que debes pasar para obtener tu nuevo título de bachillerato, entre comillas. Pongo entre comillas título porque ese título así, súper guau, papel moneda, con, creo que tiene relieve, sí, lleva relieve, así con las tintas súper vívidas, ¿saben? Como es en esa época en que se conseguía cartuchos en Venezuela y se podía imprimir a full color. Bueno, ese título más nunca lo van a ver, a menos que lo encuentren. Porque resulta y acontece que en el caso de Educación Media General y Media Técnica, bachillerato, el título no se vuelve a emitir bajo ningún concepto. Así pues, que lo que se hace en estos casos es que se emite una copia certificada del registro de título. La copia certificada del registro de título es simplemente una hoja tamaño carta, papel bomba C20, una hoja como cualquier otra, que básicamente tiene los datos del título, donde se registró el título, el serial y todo eso. O sea, literalmente es una copia certificada de los datos del registro del título. ¿Saben? Por primera vez en la historia un trámite que realmente tiene el nombre de lo que es. En fin, pero no quiero entrar en locuras. Bueno, vamos con los pasos. Primer paso. El primer paso que necesitas es guardarte tus espaldas. En el caso de robo, siempre, siempre uno nunca sabe a dónde va a parar el título. Y más en esta época de controversia y demás, yo siempre les aconsejo que en caso de robo o extravío en la calle, etc., siempre coloquen la denuncia en el divice, divice, ya no recuerdo qué nombre tiene. Lo cierto es que vayan a las autoridades que tengan más cercanas, el 6CPC, la policía, y coloquen la denuncia del robo o extravío del título de bachiller. Ojo, esto en caso de robo o extravío en la calle. Ahora, si se te perdió en la casa y tú juras y perjuras que de aquí a cinco años, cuando estés limpiando y no lo estés buscando, lo vas a encontrar, pues no es necesario. Ahora, si es deterioro, en casos de deterioro, pues si se fue que se te mojó, fue que la chiripa se lo comieron, fue que hubo un incendio y se quemó la mitad, bueno, agarren las cenizas, agarren ese pedazo de papel que les quedó y con eso también pueden ir a la zona educativa. Entonces, el primer paso siempre es cuidar, guardarse las espaldas. Es muy importante colocar la denuncia, no tanto porque vaya a aparecer el título implicado en algún robo o algo por el estilo, como han sucedido casos, de que, por ejemplo, la gente le da muy poca importancia cuando te roban la cédula y resulta que tú no sabes de dónde carrizo el delincuente va a botar el bolso con tu cédula o dónde va a botar la cédula o si le va a dejar, qué sé yo, en una escena de un crimen. Entonces, es muy importante denunciar este tipo de eventos, pues. Y, bueno, en el caso del título de bachiller, igualmente, igualmente recordemos que la cédula venezolana es un documento que es relativamente poco autenticable al punto de que, por ejemplo, las autoridades migratorias de otros países se rehúsan a dejar pasar libremente a los venezolanos con cédula. O sea, se ponen muy recelosos. Y tienen razón, porque la cédula es fácilmente, se puede imprimir, etc. Y se han visto casos de cédulas duplicadas. Existen muchas personas que con el problema de la cédulación, muchos cargan una copia de color de la cédula. Entonces, es mejor que cada vez que se les extravíe, le roben la cartera, etc. Vayan y coloquen la denuncia. No importa si no identifican al maleante, pero es importante que dejen un precedente de que ustedes extravieron sus documentos. ¿Ok? Es de suma importancia que hagan eso. ¿Ok? Y, bueno, el paso 2 es solicitar la copia certificada de registro de título como tal. En este caso, a partir de enero del 2018, la CCRT se saca directamente por la zona educativa. El Ministerio del Poder Popular para la Educación ha estado trabajando en la simplificación de trámites y uno de los trámites que fue simplificado fue la CCRT. Antiguamente debías acudir al colegio, buscar las actas, los legajos y demás, y una copia autenticada de los registros del colegio, los archivos y tal. Pues, a partir de enero de 2018, ya eso fue derogado y la copia certificada de registro de título la tramitan directamente en la zona educativa. Esto es así porque era un trámite que era redundante, debido a que antiguamente, igual, a pesar de que pedías los recaudos en el liceo, igual al final tenías que pasar por zona educativa. Y zona educativa, por más que tú le llevaras el registro, le llevaras las pruebas, le llevaras la directora amarrada a la zona educativa para que dijera que tú te graduaste en ese colegio. Igual, ellos tenían que revisar los legajos y los registros internos. Entonces, fue por ello que se simplificó el trámite. Y ahora no es necesario que acudas al liceo, sino que te diriges directamente a la zona educativa. Ahora, ¿cómo sé cuál zona educativa me corresponde? Bueno, si estudiaste, por ejemplo, en Carabobo, te toca, adivina, la zona educativa del estado Carabobo. Si estudiaste en Aragua, te toca en Aragua, y así sucesivamente. En el caso del estado Carabobo, recuerden que deben pedir cita a través del sistema de Zaret, porque la zona educativa de Carabobo tiene un alto volumen de trámites en curso, así que ellos idearon un sistema buenísimo, que es el sistema Zaret, que es para la solicitud de la cita. Básicamente, Zaret no te garantiza la cita como tal, sino que garantiza que ese día vas a ser atendido. Antiguamente, muchas personas iban todos los lunes. O sea, no había días, no había martes, no existía el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, o sea, todo el mundo iba el lunes en la mañana. ¿Y qué sucedía si todo el mundo iba el lunes en la mañana? Que bueno, que la gente no es pulpo, y eran las 12 del mediodía, eran las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, y había gente en cola todavía esperando. Entonces, a raíz de eso, o sea, mucha gente se quedaba por fuera, y fue así que inventaron el sistema de cita. Y esta idea ha sido copiada por casi todos los ministerios, debido a ese mismo caso. Y es que los venezolanos no aprenden de que existen dos turnos, está el turno de la mañana y el turno de la tarde, pero la gente se empeña en ir al liceo todos el turno de la mañana. Yo recuerdo que cuando trabajaba en control de estudio, el turno de la mañana era casi una locura, o sea, no había ni un segundo, no te podías tomar ni un cafecito, porque salías de un representante, enseguida llegaba otro, y así sucesivamente. Y el turno de la tarde era así como que, bueno, si vamos a mirar para el derecho, yo me voy a transcribir las notas, los legajos, oye, hasta me dio tiempo de cargar las cosas al escolar, y todavía me quedan horas libres. Entonces, señores, consejo práctico, las instituciones que digan que trabajan doble turno en horario corrido, señores, por favor, dejen que la marea inicial de la mañana, de la primera hora de la mañana, pase volando, y ya luego ustedes entran más relajados. Ese es un tic con respecto a los ministerios. Pero en el caso de las zonas educativas, las zonas educativas las mayorías atienden al público hasta las 3 de la tarde, ya 4 y 5 están cerrando, y más si existe alguna contingencia. Por ejemplo, durante los racionamientos eléctricos, ellos casi siempre cierran temprano. ¿Ok? Bueno, entonces ya quedó claro a qué zona educativa se deben dirigir. Vamos ahora con los recaudos. Los requisitos que pedirá la zona educativa para que no pierdan el viaje y de una sola vez se vayan tipo Erika, tipo 11, y el monólogo de trámites, lo pueden buscar en YouTube. Se lo recomiendo. Son cartas explicativas donde se indique el extravío o deterioro del título. En el caso de robo, en la calle y tal, como ya les dije, lleven la denuncia del 6PC o del diviso de la policía. Esta denuncia además les va a servir para los que están emigrando de una explicación de por qué no tienen el título en papel moneda como tal. ¿Ok? Porque el título de bachiller no es por nada, pero es poco falsificable. No es un título que tú puedas ni siquiera sacarle copia, no lo puedes escanear. O sea, tiene muy, muy buena seguridad en comparación con los títulos de otros países. Sin embargo, los otros países se ponen los lentes y nos da un turn down for what porque los bachilleres en otros países simplemente entran en un sitio web y ya pueden verificar si la persona está graduada o no. Así que, bueno, mejor me callo. Pero el punto es que las autoridades en el extranjero están al tanto de que el título de Venezuela es un título que se imprima en papel moneda y demás. Así que si fue que te lo robaron, pues es mejor que lleves la denuncia y te va a ahorrar un montón de explicaciones de por qué tienes la CCRT y que no sé quién más que el pato calaguay será acá. ¿Vale? Entonces, la carta explicativa donde se explica el extravío deterioro, o sea, de qué le pasó al título, esto es porque la zona educativa debe dejar sentado en el registro de por qué se está emitiendo esa CCRT. Además de ello, deben llevar la certificación de calificaciones en originales. En caso de ingresar de un plantel cerrado, pues omiten este paso y al momento de solicitar la CCRT solicitan también las notas certificadas. Cuando digo notas certificadas en formato nuevo, me refiero a que las notas deben ser del año en curso. ¿Ok? Si estamos en 2019, vayan al liceo y pidan las notas certificadas nuevamente. ¿Ok? Y santo Cristo, esas notas, guárdenlas, escanéenlas, sáquenle copia y ténganlas siempre respaldadas. Bueno, la otra cosa que no se les olvide es que deben consignar cinco hojas blancas tamaño carta y cinco hojas blancas tamaño oficio. Esto es porque algunas zonas educativas no tienen material, así que el trámite es completamente gratuito, pero simplemente piden como colaboración que lleven el material para poderlas imprimir. En algunas zonas educativas se está cobrando el tributo correspondiente a 0,30 unidades tributarias. Esto no lo cobra la zona educativa como tal, sino es que la CCRT, al ser un documento probatorio de estudio que sustituya al título, necesita por ley un timbre fiscal. En este caso, debe llevar 0,30 unidades tributarias en timbre fiscal. El timbre puede ser timbre electrónico, como es el caso del estado Carabobo o el estado Aragua, o puede ser tipo estampilla, como es el caso del resto del país. En otros estados, permiten el depósito directamente en las cuentas recaudadoras del CENIAT. Aunque en este caso, las cuentas recaudadoras son la división o el departamento de Hacienda de cada gobernación. Porque recordemos que desde, creo que el 2000, no me acuerdo, las estampillas deben ser regionales. ¿Ok? Y entonces, para las CRT deben usar estampillas regionales. Además, las nacionales no se consiguen. Entonces, recapitulando, carta explicativa o denuncia del título, según sea el caso, se notan certificadas en formato nuevo, las 5 hojas blancas tamaño carta, las 5 hojas blancas tamaño oficio, la estampilla o el timbre electrónico o la constancia de depósito de 0,30 unidad tributaria, la copia del título extraviado, si la posees y santo cristo, si es una sola copia la que tiene, sácale otra copia. ¿Ok? Copia de la partida de nacimiento legible, copia de la cédula ampliada, legible, y cuando digo legible es porque ustedes no tienen idea del montón de gente que no les da vergüenza llevar una fotocopia que de broma se ve. Saben, así como los recibos esos que dan en la farmacia donde está la factura y de broma se ve el número. En fin. Y bueno, obviamente deben presentar la cédula de identidad láminada a vista del original para su devolución. Y también deben llevar la partida de nacimiento original y también se las van a devolver. Todo esto lo van a meter a un sobremanila tamaño oficio. ¿Quién puede realizar el trámite? ¿Puedo mandar a mamá al perro o al gato? Bueno, no estoy seguro del perro o al gato pero sí puedes mandar a tu mamá con la partida de nacimiento. Precisamente la partida de nacimiento va a demostrar que tu mamá es tu mamá y así que lo que son familiares directos tipo mamá o papá no necesitan autorización. O sea, eso sería el colmo de los colmos. Pero en el caso de enviar a un hermano o hermana o familiar o amigo si debes llevar un poder o sea una autorización simple con fotocopia de la cédula y estar bien redactado en números de teléfono de contacto en fin señores lo que es título y validación de documentos es un trámite delicado así que si van a enviar a alguien envían un familiar directo o vayan a ustedes mismos preferiblemente. Porque algunas zonas educativas tienen muy pero un volumen absurdo de trabajo como es el caso de Distrito Capital y a veces se tienen que poner exigentes algunas hacen concesiones pero ya cuando el cuarto se está llenando de agua pues se vuelve tedioso atender tanta gente. Entonces bueno básicamente eso es todo el trámite tarda aproximadamente entre una semana a un mes dependiendo de dónde es la zona educativa y ya eso es todo una vez que te den la nota la CCRT ya podrás solicitar la postilla consejo práctico para los que están solicitando la CCRT y como van a consignar las notas certificadas en formato nuevo de una sola vez yo les aconsejo que hablen con el funcionario de la zona y que por favor les sellen y les firmen las notas certificadas de una sola vez así matan dos pájaros en un solo tiro esto lo digo porque la persona que tiene que firmar la CCRT es la misma que valida los documentos y las notas para el extranjero ok entonces traten de convencer al funcionario de que por favor les firmen las notas certificadas que ustedes las necesitan más que todas para postilla y tal se van por debajito como quien dice para que se ahorren el trámite de validación de documentos probatorios y estudios que van para el extranjero que es un trámite mucho más largo y requiere llevar prácticamente los mismos documentos entonces es redundante en el caso de la zona de la Zona Ducatía Carabó a más de uno que le han dado a CCRT de una sola vez le han firmado las notas y es comprensible desde el punto de vista ellos han dicho de que si son básicamente los mismos documentos y lo pueden hacer de una sola vez lo hacen porque si no al día siguiente van a tener a la misma persona en la misma cola pero por otro trámite que se pudieron haber hecho en un solo paso entonces esa es la lógica de la zona educativa Carabó que los felicito muchísimo por ello pero no es la lógica de todas las zonas educativas así que traten de hablar con el funcionario para que de una sola vez le firme las notas y ustedes ya tengan todo caleta todo ya listo y bueno con respecto a la postilla en la postilla ustedes van a seleccionar no van a colocar título sino que van a colocar copia certificada de registro de título ok si no les aparece más nada bueno colocan título pero este el trámite como tal el documento como tal aparece como copia certificada de registro de título o CCRT ok y bueno ya con esto concluimos todo lo que es el robo extravivo de título esa hoja por cierto deben de cuidarla muchísimo porque eso va a ser a partir de ese momento tu título de bachiller en el caso de extravivo nuevamente vas a tener que volver a pedir otra CCRT ahora vamos con la gente de de pregrado los que pierden el título de la universidad los que pierden el título de la universidad es similar sin embargo las universidades son autónomas en lo que a registro y control académico se refiere es decir que en este caso no vas a ir al ministro de educación o no vas a ir a una zona educativa eso no existe en este caso debes acudir directamente a tu casa de estudio y es obligatorio la denuncia del extravío o el robo de tu título de pregrado o posgrado o sea de educación superior ya que es una carrera ok y se presta a usurpación ok sobre todo si eres médico o si eres abogado es muy importante de que coloques la denuncia este en los casos de de educación universitaria mayormente lo que hacen es que dan la dan la la copia certificada del acta de grado y este además de ello te recomiendo que pidas tu combo legalizado del combo legalizado incluye las notas certificadas fondo negro y demás etcétera 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 ahora si ustedes tienen un fondo negro que me imagino que sí a ese fondo negro le pueden sacar una transparencia si es que no se la dieron cuando sacaron el fondo negro y con esa transparencia pueden sacar n cantidad de copias y n cantidad de fondos negros ok es recomendable de que si tienen un fondo negro en la casa saquen otro saquen varios y lo lleven el día que vayan a reportar el robo a la universidad para que la universidad se lo firme y se lo selle y se lo certifique pues ok este y bueno al pedir el combo legalizado o el combo certificado más la constancia de la copia del acta de grado o la copia certificada del registro pues ya ustedes tendrán nuevamente su título de bachiller su título de pregrado o posgrado ok y bueno nuevamente van a tener que pasar todo eso por el GTU etcétera 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 en el caso de la universidad es un tema muy delicado ok así que no lo tomen a la ligera muchísimo cuidado las personas que están emigrando traten de llevarse el título personalmente no los envíen por por empresas de encomienda porque a veces se extravía etcétera 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 ok así que mucho cuidado con el título de la universidad el título de bachillerato no tienes rollo porque cada vez que te dé la gana tú puedes ir a la zona educativa y puedes solicitar cuantas CRT tú quieras pero en el caso de la universidad no es que la universidad va a estar así todos los días imprimiéndote la la copia del acta de grado y todo eso o sea van a decir que ok pero en el caso de bachillerato si lo puedes hacer cuantas veces quieras aparte de que los trámites universitarios se pusieron un poco costosos entonces ya saben en el caso de universidad todo lo que es títulos de educación superior deben tramitarlo directamente en la casa de estudio donde ustedes se graduaron ok y luego que le den todos esos documentos ustedes los pasan por el GTU y ya va a estar listo para ser apostillado por eso es que nuevamente la misma recomendación en vez de pedir el combo certificado pidan de una sola vez el combo legalizado porque es redundante o sea la misma persona que te va a firmar el acta de grado es la misma persona que firma los documentos legalizados entonces se ahorran el trámite ¿no? lo importante de esto es que una vez que ustedes piden todo el combo legalizado ya no tienen que estar volviendo a ir a la universidad una y otra vez porque lo que agarran ese combo lo apostillan y ya se queda congelado en el tiempo ok todos los documentos de estudio una vez que son legalizados y están apostillados ya no es necesario indiferentemente de que cambie el formato ya está apostillado ya está legalizado entonces esa es la ventaja y es la recomendación que yo les hago a las personas que apenas se gradúen de una sola vez pidan su combo legalizado vayan al registro hagan todos los trámites y lo apostillan al apostillarlo ya se quitan ese dolor de cabeza además de que recordemos que cada año se va complicando las cosas se simplifican algunos trámites como ya hemos visto el caso de la CCRT pero al mismo tiempo se complica obtener dichos trámites porque la mayoría de las zonas es por cita o por terminal de cédula en fin el racionamiento energético etc 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 entonces o al ustedes apostillar se calan una sola cola se calan un solo trasnocho pero ya cuando tiene el sello de apostilla ya esos documentos quedan completamente congelados en el tiempo y lo más importante es que van a poder tener un sistema en línea donde van a poder verificar la validez de sus documentos bueno yo sigo Orlando Trocel despidiéndome como siempre deseándole bendiciones y éxito cualquier duda comentario pregunta o sugerencia me lo dejan en los comentarios este y les recuerdo que toda esta información está en www.trocel.net t-r-o-s-e-d-o-l-.net trocel.net así como mi apellido ok bueno muchísimas gracias y será hasta el próximo episodio un saludo